Ahora pudimos comenzar lo que es el grupo de fases, clasificamos que era el primer objetivo, clasificamos invito como hicimos, y ahora pensando ya en el próximo partido, que será una final vasco. Y el objetivo del equipo es llegar a la final y salir ganando. Gracias a Dios tuvimos una vez de vuelta el partido contra la Nava, un partido difícil, ya estábamos clasificados, pero igual yo le dije a los jugadores que teníamos que hablar serio de este partido, y gracias a Dios tuvimos un resultado positivo, y ahora pensar en el objetivo más adelante, partido tras partido, paso por paso, los cuartos de finales.